El ministro de Trabajo Pablo Mieres destacó la recuperación salarial y celebró que el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT lo reconociera. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT realizó un análisis de la última ronda del Consejo de Salarios. Indican que el 61% de los trabajadores que negociaron ajustes salariales tendrán al cierre del convenio un salario real igual al de comienzo de 2020, mientras que el resto tendrá algún porcentaje de crecimiento. Respecto al informe, el ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres entiende que En el mundo entero cayó el salario real y cayó el empleo. El Uruguay no fue una excepción. Sí fue una excepción el Uruguay en una recuperación mucho más rápida del empleo que la mayor parte de los países del mundo y además cumplimos la promesa que establecimos en el 2020, que antes de terminar el periodo de gobierno todos los trabajadores iban a haber recuperado el poder adquisitivo que habían sufrido una pérdida por virtud de una situación que nos fue totalmente ajena a la voluntad del gobierno. Eso se ha cumplido y el propio Instituto Cuesta Duarte lo reconoce, que es el Instituto del PIT-CNT. Por lo tanto, si el propio PIT-CNT dice que el 60% de los trabajadores va a terminar el periodo de gobierno con recuperación del poder adquisitivo del salario y el otro 40% ya lo recuperó antes y además digo, el salario promedio, el índice medio de salarios que termina en el 2023 está más alto que el de 2019. En tanto, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado emitió un comunicado donde asegura que el Poder Ejecutivo dictó un aumento del salario inferior al acordado, pasando de 6,3% a 5,4%. Indican que con esta acción se utiliza el salario de los trabajadores públicos como variable para equilibrar las cuentas públicas y que el recorte asciende a más de 50 millones de dólares.